¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un saludo virtual con mucho cariño del Pastor Quillono para ustedes. Desde luego, este programa es para hablar el poder de la oración. Todos acostumbramos a enviar correos electrónicos y también poner mensajes en las redes sociales. Esos mensajes nos dicen cómo somos, quiénes somos, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestros sueños. Pues quiero decirles que Dios también envía mensajes a este mundo y los mensajes son vivientes. Son todos los creyentes, los hijos de Dios que llevan el mensaje de Dios a este mundo, oscurecido con el dolor, la tribulación y el pecado. Nosotros tomamos parte en este gran conflicto para revelar la gloria de Dios en este mundo. ¿Dónde está Dios en esta catástrofe que sufre Ucrania? ¿Dónde está Dios con esta catástrofe que está en Turquía? Está en sus hijos, que amorosamente contribuyen al consuelo y al alivio del dolor y el sufrimiento en el mundo. Dios proclama su infinito amor a través de sus hijos. Esta noche platicaremos con un cubano de origen, adoptado canadiense, que nos platicará cuán grandes cosas ha hecho Dios por él, por su familia, y cómo Dios lo guió, lo protegió hasta que llega a ser un locutor que da la gloria a Dios en toda Canadá. Dios es un Dios de milagros, el Dios de lo imposible. Es tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz La Biblia nos dice que somos cartas vivientes de Dios, leídas por todos. No pasamos desapercibidos. Y es a través de nosotros, mensajeros, que llevamos en nuestra vida el mensaje de amor a este mundo, de esperanza y de fe. Esta noche vamos a platicar con Luis Capote, que ha venido aquí al estudio con nosotros para poder platicar acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Gracias, Luis, por estar entre nosotros, por compartir tu vida, tus testimonios, con nuestro auditorio. Amén. Gloria sea al nombre de Dios. Luis, cuéntanos algo de ti para que las personas te conozcan, te familiaricen contigo. Bueno, lo bueno, como usted había dicho, nací en Cuba, estuve en Cuba por mis primeros 11 años de vida. Y de ahí tuve el placer de ir a Costa Rica y de Costa Rica he estado en Canadá por ya 30 años. Y de ahí Dios me ha llevado en diferentes lugares, utilizándome de manera maravillosa, que solo por su misericordia y solo por su amor se puede ver. Amén. Por ahí podríamos ver algo de lo que tú estás haciendo. ¿Cómo se llama la radiodifusora que tú diriges aquí en Canadá? Bueno, en español se llama Faro, pero en inglés se llama Lighthouse FM. Es una emisora que está de costa a costa a Canadá. Y es interesante porque tenemos como 50 diferentes estaciones de radio en diferentes provincias de Canadá. Y la llamamos un faro porque estamos llevando la luz de Cristo al mundo. Estamos llevando la luz de Cristo. Bueno, en sí, en Canadá, pero usted sabe que ya ahora todos nuestros programas ya van mundiales. Así que estamos llevando, estamos haciendo la misión que Dios nos ha pedido de llevar el mensaje a todo lugar del mundo. De ahí, eso lo estamos cumpliendo de acá, de un lugar pequeño de Canadá. Amén, amén. Gloria a Dios. Y cuéntanos, ¿dónde aprendiste a orar? Cuéntanos algo de ti, de tu vida personal, familiar. Mire, pastor, cuando uno nace en un país comunista, la oración es muy importante. Y yo, desde muy niño, mis padres me enseñaron a orar. Desde muy pequeño lo vi en mi familia, vi el poder de la oración. Y ha sido algo al cual es importante para mí. Es algo al cual es esencial. No hay otra manera de hablarle. Pensando para mí, cuando yo veo a Dios, cuando yo veo su potestad, cuando yo veo lo que Él ha creado, de la manera que Él ha creado. Y a la misma vez, nos da la oportunidad de llamarlo papá. No tenemos que llamarlo Dios o maravilloso. Él nos quiere que lo que le hablemos a Él como si fuera nuestro propio padre. Y para mí la oración es algo al cual he tenido muchas oportunidades de hablar con Él y Él me responde. Y es lo más bello que ha pasado en mi vida. O sea, la oración para ti es algo íntimo, cálido, dulce, como una relación íntima con tu papá. Sí. Con tu papito. Porque eso es lo que decía Jesús, o se refería a su padre papito, ¿no? Abba, padre. Una relación hermosa, estrecha, segura, sin confusión, segura de que Él está allí. Y que habrá de resolver problemas y que habrá de dirigir y que habrá de proveer. Cuéntanos alguna historia que ilustra esos momentos hermosos que has pasado con Dios y que, como Dios te ha guiado, te ha fortalecido, ha provisto. Mira, muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Me acuerdo que estaba en un trabajo al cual las cosas me estaban yendo. Tenía una jefa que no estaba muy contenta, no era una persona amable. Llegó un tiempo al cual ya mi vida estaba siendo atordida. Ya no había paz en mi vida. Llegué a un tiempo, en ese tiempo estaba viviendo en Arasona, y allá hay muchas montañas que yo fui y pasé un tiempo con mi Biblia solo estudiando con Dios, solo hablándole a Él. Y muchas veces cuando yo le hablo a Él, Él me responde. Y es bonito de poder saber. Cuando nosotros oramos, muchos de nosotros estamos apresurados y no esperamos. Y lo bello de la oración es cuando Él nos habla. Es cuando uno se queda y espera que Él hable, que Él le diga lo que quiere de ti. Y eso para mí es algo tan maravilloso. Mi padre falleció hace dos años atrás. Y bueno, para mí, mi padre celestial es lo más importante. Para mí es algo al cual sin Él no puedo, no comprendo cómo el mundo puede girar, cómo el mundo puede andar con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin tener ese amigo, ese hermano, ese padre, ese papá, como tú le dijiste. Para mí es lo más bello que uno puede pasar, que puede pasarle a uno en la vida. Así que cuando uno ora, Luis, uno se aproxima con ese calor, ese amor, ese fervor, pero a veces no da ganas de orar. A veces la oración se hace una rutina. A veces cuesta trabajo porque Dios es santo y uno es pecador. Y entonces, ¿cómo aproximarse a un Dios santo? ¿Cómo llegar ante Él? Porque la oración es una maravilla. Es una maravilla que sobrepasa toda tecnología. Acceso ilimitado al trono de la gracia de Dios 24-7. Acceso ilimitado, sin paga. La cuota fue pagada en la cruz del Calvario. Fue pagada en la cruz del Calvario. Ascendió para ministrarnos el Espíritu Santo. Es el tesoro, la joya. Lo más valioso que Cristo nos va a ofrecer y el Padre. A través de la oración. Pidiendo, buscando, llamando. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Posibilidades infinitas del Omnipotente al alcance de débiles, frágiles, pecadores como nosotros. Claro. Mire, Pastor, yo tengo una hija y ella está en Montana, que es bien lejos de acá. Y muchas veces ella no llama. Algunas veces no toma la oportunidad de llamar y uno se siente alejado. Uno se siente como es la única hija que tengo. No tengo más. Y entonces yo lo siento de esa manera como Dios. No importa lo que te esté pasando en tu vida, aunque tú creas que la oración es rutina, aunque sea lo mismo, horas es lo mismo para levantarte, lo mismo para comer, lo mismo para a cada lado. Lo bello es comunicarse con Dios. Lo bello es tener esa conexión con Dios. Dios quiere escucharte. Dios quiere saber. Porque muchas personas se pasan semanas, días, meses, años sin hablarle a Dios. Dios prefiere que tú le hables diariamente, aunque sea algo rutino, pero por lo menos lo tienes en su mente, lo tienes a Él en tu corazón. Porque Dios reconoce la importancia de nosotros conectarnos. La importancia es lo que es conectarse con Él. Pero muchas veces nosotros podemos hablarle a Dios como cuando tengamos esa furia, cuando no estamos contentos. Tú le puedes hablar a Dios como le hablas a cualquier otra persona. Ahora, ten cuidado cuando Él te responda. La cosa es que muchos de nosotros queremos, nos ponemos a Dios en un estado como un rey que lo es, como un emperador que lo es, como un todopoderoso que lo es. Pero Dios quiere decirte a ti que Él también es tu hermano. Él también es tu amigo. Él también es tu amor. Él también es todo para ti. Y lo que quiere decirte hoy es decirte que no importa la situación que tú estés, Él quiere escuchar, aunque Él lo sabe todo, pero quiere saber de tus labios. Él quiere saber de ese amor y quiere decirte cuánto te ama y cuánto desea de ti. O sea, en el lapso de la vida cotidiana, de un día común y corriente, Dios se manifiesta dándote indicios de su amor. Pero si no está uno atento a esas indicaciones de su providencia, pasa por alto y se siente solo, desamparado. Esa conexión íntima con Dios, porque uno puede pasar todo el día en comunión con Dios mientras estás en el trabajo, manejando, estás en el mercado, estás haciendo tu faena diaria. Dios te acompaña y da manifestación clara de su presencia y de su amor como un padre, ¿no es cierto? Y eso es algo al cual yo no comprendo muchas veces. Cuando yo estoy en la estación de radio, bueno, obvio, es solo un micrófono y yo estoy hablando un micrófono. Pero cuando estaba con tres ABN, ellos me podían ver. Ahí yo podía hablarles y las personas me llamaban y me decían, oh, hermano Luis, yo lo conozco a usted. Y las personas, yo me gusta ver cuando usted predica o cuando las cosas que usted hace. Pero muchas veces cuando uno está hablándole, cuando uno está enfrente de un micrófono y está tratando de decir al audiente lo importante que es una relación con Dios, uno tiene que tenerla. Eso no es algo que se puede fingir. Eso no es algo que uno puede decir, oh, sí, pues, no. Si tú no tienes esa conexión, si tú no tienes ese fervor, ese amor, ese deseo de poder estar en comunicación con Él. Y Dios, tú lo puedes ver en todo. En cada momento que tú vas, tú ves un águila pasar. Ahí tú puedes ver lo bello que es Dios. Aquí en Newfoundland podemos ver el océano todo el tiempo. Es tan bello este lugar. Así que hay tantas cosas que uno puede darse ese gozo de poder reconocer. De que uno no está solo. Muchos de nuestras personas que nos estén escuchando en estos momentos, ellos tal vez que estén en una casa y no hay nadie alrededor, pero sí hay un Dios. Hay un Dios que le ama. Hay un Dios que le ha escrito una carta, una carta de amor para que ellos puedan reconocer reconocer de que no importa en la situación que tú estés, tu Cristo pasó por lo mismo. Tu Cristo vino del lugar santo, del lugar donde no había ningún dolor, ninguna preocupación, y vino para morir en una cruz, para enseñarte a ti lo que es amor. Pero no solo lo de la cruz, sino para enseñarte que él tenía una conexión con su padre diariamente. Él le hablaba a su padre por horas. Y eso es algo al cual yo quisiera entregarle a las personas, que ellos puedan reconocer el poder y lo magnífico que es la oración, que es comunicarse con Dios. Sí, es una comunicación de doble vía. Y eso es lo maravilloso, que él anhela escucharte, aunque como tú dices, ya sabe, ya sabe lo que te sucede. Ya tiene la respuesta aún antes de que tú clames a él. Él ya te respondió. Y esto es maravilloso. Podemos confiar plenamente en él. Y bueno, cuéntanos, Luis, ¿cómo saliste de Cuba? Bueno, eso sí. Tiene que haber sido mucha oración, aparte de muchos esfuerzos y trámites. Yo no sé. Claro. Imagínense, yo salí de la edad de 11 años y mis abuelos estaban tratando de salir de Cuba desde la edad de mi padre cuando él tenía 11 años. Así que imagínense cuánto tiempo ocurrió. Todo fue por oración. Mis abuelos, mis padres, cada uno de ellos, ellos, la cosa es, pastor, hasta que uno no vea el poder de Dios, hasta que uno no se pueda experimentar, no puede reconocer todo lo que Dios puede hacer por uno. Cuando uno ve, nosotros salimos en el 1980. En ese tiempo estaba pasando el Mariel, donde estaban todos los cubanos saliendo por botes. Nosotros nos dieron la visa de milagro. Un milagro. Mi padre contaba la historia de cómo orábamos en la iglesia. Y de milagro le dieron a él la visa. Él fue y pudimos todos salir. Los siete, mis abuelos, mis padres, mis hermanos, todos salimos para Costa Rica. Y qué bello es poder llegar a Costa Rica y ver que ahí teníamos una casa con todo. Nos habían llenado el refrigerador, todo, todo entero. Personas que no eran cristianas. Personas que conocieron a mis padres, pero a la misma vez le vieron el amor, le vieron algo diferente en ellos, que ellos quisieron ayudarle. Y eso es lo que es bello, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que cuando nosotros oramos, no solo estamos orando por nosotros mismos, estamos orando por aquellos que nos ven alrededor, aquellos que ven la diferencia en nosotros y aquellos que anhelan tener lo que nosotros tenemos. Y cómo Dios es tan maravilloso que usa sin acepción de persona a todo aquel que se dispone para hacer canal de bendición. Como en este programa, Luis, acostumbramos a orar y a orar todos los días por las necesidades que nos presentan en el programa. Por eso, invitamos a todos para que tomen nota de las oraciones y se unan con nosotros para que formemos grupos de oración por todos lados, que inundemos al mundo de oraciones que tanto lo necesita. De tal manera que el sueño de Dios de mostrar la gloria de Dios iluminando al mundo se pueda cumplir y así colocando nuestro granito de arena. Aunque no parezca unidos, podemos hacer la diferencia. Dios nos toma como instrumentos, como cartas de amor en este mundo. Así que si tú tienes algún pedido, algún agradecimiento y quieres darle gloria a Dios, envíalo a los medios que están pasando o irán pasando en pantalla para que todos podamos saber de ti, podamos orar, podamos estar unidos en una amistad como hijos de Dios con un mismo Padre, amante celestial, eterno, invisible, poderoso. Así que invitamos para que ustedes puedan enviar sus pedidos de oración. Luis, llegaste, te instalaste. Cuéntanos alguna anécdota de oración. Este programa está hecho de historias, historias reales, historias que nos han acontecido y que nos muestran que Dios está vivo y ese Dios todopoderoso que es tu Padre, amante. Cuéntanos algo. Pastor, le puedo contar una historia que nos pasó en Arasona. Allá en Arasona teníamos un canal de, se llamaba, ahora se me olvidó el programa, pero el programa se llamaba Prueba con Jesús. Prueba con Jesús. En él había una persona anciana que ya tenía cáncer y entonces él fue y él oró y cuando ellos oraron él sintió el cáncer que se desapareció de él. No, y es un milagro, un milagro tan grande porque él pudo por 10 años más, porque ya le habían dicho que ya no tenía más chances, pero por 10 años más él pudo hablarle a otras personas de la maravilla, de lo grande, de lo maravilloso que es Dios. Como yo le había dicho a usted, yo no tengo esa historia que uno puede decir, mira, pero yo veo la mano de él en todo lugar donde yo he ido. yo me acuerdo que estaba en Windsor con mi familia y yo estaba trabajando y todavía tenía este sentimiento que había algo que Dios quería que yo hiciera y yo estaba orando esa oración de que el inglés solo me lo conozco, the harvest truly is great y los trabajadores son muy pocos y entonces le dice, Dios, yo te doy permiso para mandarme a la hora, para que tú, para que otros puedan conocerse y como en un mes me dieron una llamada para ir a trabajar a 3AVN y eso para mí ha sido un milagro tan grande, para mí ha sido algo que es, pude ver porque era algo que yo necesitaba en ese momento, necesitaba que Dios me utilizara, necesitaba poder llegar a ganar almas para Dios y para mí ese momento fue el más grande de mi vida que puedo expresar. Now, yo les puedo hablar de muchas personas a las cuales le hemos orado a Dios y Dios ha hecho grandes milagros y eso es, es tan bello de poder reconocer personas que nos llaman, nos dicen, por favor, oren por nosotros y oramos y ellos nos regresan la llamada y dice, gracias por tu oración porque Dios y tu misericordioso Dios me ha sanado o me ha ayudado y en eso es algo al cual no puedo no puedo darle, no puedo enseñar de ninguna otra manera de darle el amor, regresarle el amor a Dios que Él me da a mí todos los días. Puedo ver, puedo ver la gracia de Dios actuando en ti como el milagro más grande porque tú le pediste a Él que te usara para su gloria y honor porque los obreros son pocos. Ahí está. Y tú te pusiste en las manos de Dios, te entregaste en las manos de Dios. Esa es la esencia de la verdadera oración, la entrega, el rendimiento, el sometimiento a la voluntad de Dios y Dios te puso claramente en el camino correcto y te sigue tomando como instrumento poderoso en todo Canadá porque la radiodifusora donde se transmite en el programa se transmite prácticamente en todo Canadá. Entonces, Dios te sigue usando. Esa oración repercute todavía hasta nuestro tiempo. Claro. Y eso es lo importante porque no solo fue para Él. Ahora tenemos los viernes nos unimos juntos para estudiar la lección y hay personas de Brasil, hay personas de Europa, personas en todo lugar del mundo que nos unimos. Ya dos hermanos se han bautizado por ese programa. Personas que no sabían a personas de otras iglesias. Hemos estudiado juntos los viernes. Estábamos estudiando los miércoles, los viernes y los sábados y es tan maravilloso de poder ver. Hace una semana atrás estábamos orando por un joven que estaba en la cárcel y tenía que regresarse a México y no sabía y entonces él estaba frustrado porque toda su familia estaba en Estados Unidos y cuando llegó a México Dios le proveyó por todo y es que son cosas tan bellas porque cuando uno ve la oración de uno, cuando uno ve que uno sirve a un Dios, un Dios viviente, un Dios que responde, un Dios que te ha dado tantas promesas y las promesas las puedes ver en vivo, en frente tuyo. Eso es lo más maravilloso que uno puede sentir. Amén y amén. Qué maravilloso y este está al alcance de todos nosotros, queridos. Todos nosotros podemos ser cartas vivientes con sólo la oración intercesora, orando por otros. Es como nos convertimos en canales de bendición, ayudando a otros en amor entrañable. no es esto algo digno de alabar a Dios, digno de glorificarle, no solamente ahora, sino por toda la eternidad, porque ¿qué somos? Somos frágiles, ignorantes, cometemos errores, pecadores. ¿Cómo un Dios tan grande puede tener la bondad y la paciencia de venir a morir por nosotros para perdón de nuestros pecados y levantarnos el rostro y decirnos, hijo, te quiero conmigo por toda la eternidad. ¿Cómo no llorar de alegría ante este Dios maravilloso? Pastor, para mí el libro más bello de la Biblia es Job y para mí es importante porque muchas veces tal vez que nuestros televidentes están pasando por un tiempo difícil, tal vez que todo se le está creyendo, mira lo que está pasando en Ucrania, mira lo que está pasando en Turquía, en todos estos lugares, pero ahí podemos ver en ese libro de que Dios lo miró a él, Dios le dijo a Satanás, mira a mi hijo Job, y eso es lo que yo quisiera que Dios pueda decir de mí, yo quisiera que Dios pueda decir que mira a mi hijo Luis, mira que él no me va a fallar, no importa de qué, porque muchas veces cuando estamos sufriendo, el sufrimiento no es solo por, no es solo, Dios sabe lo que podemos aguantar, no digo claramente, yo no te voy a dejar que tú pases por algo más de lo que tú no puedas aguantar, y muchas veces no nos damos cuenta que hay otros que nos están viendo, hay otros a nuestro alrededor que no conocen de Dios, pero nosotros somos su voz, somos su mano, somos su cara, y entonces eso es lo que necesitamos, por eso que debemos de seguir la oración intercesora, es algo tan importante, porque muchas personas no saben cómo orar, muchas personas necesitan, hay hijos, hay esposas, hay madres y padres que necesitan conocer de Dios, y solo lo van a hacer por la oración que tú puedas hacer hoy, y lo bonito es que usted está hablando, nosotros también en la emisora tenemos una cadena de oración, así que cuando tú llamas, muchas personas están orando por tu petición, así que no solo es una, es una cadena, imagínese, cuando el pueblo de Dios ora, grandes, maravillosas cosas pasan, así que imagínese, cuando usted llame hoy, si usted está buscando, mande su mensaje, para nosotros poder orar por usted, para que usted pueda probar lo bello, lo maravilloso que es Dios también, me parece que hay por allí un logo o algo donde viene la radiodifusora donde tú estás, ojalá que se pudiera en algún momento ver para que las personas que quieran puedan de alguna manera y hablan inglés, ¿verdad? Puedan comunicarse ahí al programa que está todo en inglés, pero algunas personas tendrán esa bendición de aprender de saber el inglés. Queridos, mientras escuchamos una bella melodía que nos inspirará a buscar a Dios en oración, se titula En Hechos y en Verdad. Vayamos enviando, terminando de enviar los pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, recuerden que un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración todos los días oran, agradecen con todo el fervor, el entusiasmo porque todas ellas son voluntarias, deseosas de que la gloria de Dios brille en medio del dolor y el sufrimiento a través de sus hijos. Escuchemos esta melodía y elevemos nuestro pensamiento al trono de la gracia de Dios. Me has llamado a servir, me has llamado a predicar, yo no puedo ocultarte, el mensaje debe ser verdad, el mundo sabiendo estar, las personas con temor no conocen no conocen de Jesús la esperanza y salvación. sírvele a Dios no de palabras sírvele a Dios no de palabras sírvele a Dios sino dezę. Ecuador, mírvele a Dios más años no le aguantará de la gracia A servirle con amor, el tiempo ha llegado ahora, Cristo está por regresar. Mi vida a tu servicio, quiero entregarte a ti, mi vida a tu servicio, quiero que estés en mí. Y lléname de tu espíritu, concédeme verte regresar, estar firme hasta tu encuentro, permíteme por la fe llegar. Y tú también. Permíteme por la fe llegar, y tú también. Sírvele a Dios, no dé palabras, sírvele a Dios, no dé palabras. ¡Verdad! Amén. 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 Vásquez, para que vuelva a entregar su vida a Cristo. Oli, estaremos orando por Juana y también por ti, porque en este programa oramos por el que pide y también por lo que pide. Edali, unidos en oración por Turquía y los demás países que están pasando por desastres naturales. Dios les bendiga. Igualmente, Edali, un abrazo para ti. Isabel Anguiano, amén. Pido que oren por mi salud. Gracias. Estaremos orando por ti, Isabel, no solo por tu salud física y mental, emocional, sino también por tu salud espiritual. Ana María Armenta López, buenas noches. Le pido oración por mi cédula profesional. Ana María, ya estamos orando. Confía en Dios y Él hará. Ya estamos orando por eso. Desde la semana pasada, hemos estado orando por eso y seguiremos orando todos los días. Luz Estela Carreño, favor de orar por mi familia y por nuestra vida espiritual. Gracias. María Ramírez, buenas noches. Pido oración por la vida espiritual y física de mis hijos y familia. Muchos peticiones, aún todavía muchas que no se han externado, pero que están allí en tu corazón. Vamos a orar. Te pido, te invito a que inclines el rostro. Voy a pedirte, Luis, si tienes la bondad de dirigirnos en oración, para que Dios manifieste su gracia. La gracia que fue manifestada en Cristo nos da garantía de que si Dios nos dio a su propio hijo, no nos negará todo lo demás. Tengamos esa confianza. Oremos. Amoroso, querido Padre. Te damos tanta gracia, Padre, porque podemos reconocer que tú eres el Dios todo, misericordioso. Te pedimos, Padre, primeramente que nos perdone nuestras faltas, que nos limpias de toda iniquidad, que podamos ir directamente a tu trono, Padre, a traer nuestras peticiones. Padre, te has escuchado que hay peticiones de personas que están enfermas. Estamos orando por Ucrania, estamos orando por personas al cual quieren sacar sus estudios. También estamos buscando por aquellos, Padre, que quieren el amor de la familia, el familiar que se ha salido lejos de ti, que regresen a ti. Cada uno de ellos, Padre. Te damos gracias porque sabemos que la oración al cual uno pide es una oración tan bella, porque no estamos pidiendo por nosotros mismos, sino estamos pidiendo por otros. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, que tu mano sanadora, que tu poder misericordioso, que cada pedido que ha salido hoy, Padre, sea uno al cual llegue directamente a ti. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el Dios de amor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios que perdona. Tú eres un Dios que ama. Tú eres un Dios que sana. Tú eres un Dios misericordioso, un Dios que quiere enseñarnos a cada uno de nosotros que nunca vamos a estar solos. Siempre vas a estar a nuestro lado. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad. Padre, te pido por cada uno de las personas que nos están escuchando hoy. Que ellos puedan reconocer, Padre, lo bello que es la oración, lo maravilloso que es conectarnos contigo. Que ellos puedan darse cuenta que si hay algo que les falta, si ellos se sienten que hay algo que falta, lo que les falta es la conexión contigo. Lo que les falta es ese amor, esa misericordia que solo viene de ti, esa paz, Padre, que solo tú puedes proveer. Te pedimos, Padre, en estos momentos que tú le toques cada uno de ellos su corazón. Que ellos puedan entregarte su vida, que puedan reconocer que tú eres tu Dios, que tú eres su Padre. Y gracias, Padre, por cada uno de los milagros que ya sabemos que has hecho por nosotros y vas a hacer por nosotros. Te pedimos esto en el dulce nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias, Luis, por tu hermosa oración. Que Dios te siga usando para su gloria como un mensajero de esperanza. Gracias, Pastor. Gracias por compartir tus testimonios. Y antes de despedirnos, queremos dejarles una promesa de la Biblia que haremos nuestra. En reflexión, haremos nuestra esta promesa. ¿Cuál es la promesa que tienes? De todas las que te han ayudado en tu vida. ¿Cuál es la promesa? Una de ellas. Luis. Bueno, Pastor, estuve viendo a Primeras de Reyes 8.30 y dice, Oye pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo es la él. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás. Y en el lugar de tu morada y en los cielos, escucha y perdona. Para mí es algo muy bello y quisiera dejarle a cada uno de ustedes esta reta de que usted pueda tratar de reconocer de que su oración no va a un lugar con vacío, sino va a un Dios que ama. Yo quisiera que usted, por lo menos, si no sabe orar, si esta es la primera vez que usted escucha de oración, solo háblele a su amigo. Háblele a Dios como si le estuviera hablando a su hermano, como si le estuviera hablando a su vecino. Y dígale a él. Yo te reto que le digas a él, que le hables a él por lo menos tres veces al día y le digas, Padre, tal vez que no sé cómo hablarte, tal vez que no sé cómo llegar a ti, pero yo sé que me estás escuchando. Yo quisiera decirte que Dios te está escuchando hoy. Quisiera darte esa promesa de decirte que si tú empiezas y tú te conectas con él, tú vas a ver grandes cosas, grandes cambios y grandes paz y misericordia en tu vida. Amén, amén, amén. Gracias, Luis, por tus palabras que nos confortan y animan a seguir a Dios en oración. Y queridos, recuerden ustedes, la vida no la tenemos comprada. Es un regalo de Dios cada día. Y este regalo para que seas canal de bendición, carta leída del amor de Dios al mundo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo y pon todo tu agenda, tus programas, las cosas que tienes que realizar en las manos de Dios. Que él bendecirá tu vida cuando lo hagas de corazón rendido a su voluntad. Yo me despido con la bendición que solo Dios sabe darte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.